¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores y señoritas Hoy, reacción, es un video cortico, pero va a ser un video que les va a gustar comandos Es un video con bastantes datos de cómo se entrenan las fuerzas especiales españolas Aquellos comandos que portan la boina verde española, parceros, así que arrancamos de una vez Bueno señores, vamos a arrancar ese videito a la gente de España y que me la recomendó Muchas gracias, vuelvo y repito, es un video corto, está como en dos minutos y algo Pero pues vamos a ver una especie, bueno, vamos a ver un video Donde nos muestra parte el entrenamiento de cursos de fuerzas especiales españolas Un curso bastante interesante señores Aquí ya vemos que los muchachos van con su equipo, con su casco, con todo su armamento Bueno, vamos a arrancar de una vez, parceros Pero organizamos acá un toque del audio y listo Ahí se van animando, ¿no? La animación militar tiene un fin, comandos, ¿no? Hay gente que dirá, pero soldados todo el tiempo cantando Sí, claro, esa es la animación militar para que usted siga Siga marchando, siga corriendo, ¿no? Siga el entrenamiento Y lógicamente ahí en su mente este se va recordando que sí puede pasar todas las penurias Que lleva el entrenamiento militar Pero es un grupito pequeñito, bueno, creo que adelante van otros más Atrás, adelante se ve otro grupito arriba Boinas verdes, así se forman nuestros militares de operaciones especiales Aquí la boina verde, bueno, aquí las fuerzas especiales en Colombia tienen la boina púrpura ¿Sí? Eh, morada Bueno, no sé cómo le llaman ese color, pero es un color púrpura Y terracota, creo que ahorita se inventaron la terracota Bueno, ahorita ya tiene algunos añitos, si no estoy mal Están disparando munición boyaca Aquí el ejercicio, cuando hacemos este ejercicio no decimos juego, juego Sino decimos papá, 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 papá Papá, papá, papá Esa es la munición de nosotros cuando hacemos este tipo de ejercicios simulados Ya después pasan los ejercicios con salvas y el ejercicio con munición real Eh, que es ya otro nivel, ¿no? Ya es diferente, hay mucho más presión ¡Contacto a las nubes! ¡Contacto a las nubes! Ya es diferente ¡Contacto a las nubes! La baloneta tenía mucho tiempo que no veía, bueno, que no veía un ejercicio de este tipo, ¿no? Este tipo de ejercicios, aquí lo llamo así, ¿no? Técnicas de baloneta, no sé cómo se le dirá en España Pero uno creería que es una instrucción innecesaria Sí, pero en un combate con cuerpo a cuerpo es más que necesaria, ¿no? O sea, lógicamente ahorita en la actualidad la carga con baloneta ya no se realiza, ¿no? Pero de pronto en algún momento usted la llega a utilizarnos Y llega a un sector donde el enemigo está ahí nomás Y tenga que pelear a... A mano limpia y no tenga munición Pues le tocó sacar la baloneta Porque uno no se va a agarrar a coñazos, muchachos Uno va con su baloneta, con su puñal Entonces, es una técnica bastante bonita Realmente es una técnica bastante bacana La pista americana aquí también la hacemos Y la hacemos también con troncos Y la pista americana es una pista como más de trabajo en equipo, ¿no? ¡Venga bien, tarea! ¡Los problemas los soluciono! Es fuerte, es fuerte Esa pista es fuerte ¡Los problemas los solucionan troncos! ¡Ay, les los... ¡Los problemas los solucionan troncos! ¡Marica, lo tiene en el cuello! ¡Lo tiene en el cuello el tronco! Lo puede lesionar, claro que sí lo puede lesionar Porque todo el peso le está cayendo en la nuca ¡Vamos! Es fuerte, ¿no? Estos cursos son muy fuertes, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es algo por encimita Ya como... Pedacitos del entrenamiento militar que hace Pero dentro del curso hay muchas cosas más Que crean un desgaste físico del alumno De la persona que está haciendo el curso Mucho más fuerte, ¿no? Por eso es que usted... A veces usted ve la gente muy agotada físicamente Pero de toda su mente le está dando el 100% Para que usted continúe Que es lo esencial realmente, ¿no? Para poder finalizar este tipo de cursos Tiro, tiro y más tiro Que eso es... Disparo, 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 disparo Tiro, tiro y tiro Porque ese es el fin de militar, básicamente, ¿no? Dispararse Y usted debe entrenar todas las posiciones De todas las formas Para que usted se adapte al disparo Y el... Pues sea un... Como les explicara Usted sepa cómo dispara usted Cómo dispara usted Y sepa cómo dispara usted Es muy importante conocerse en esa parte Cómo reacciona su cuerpo Frente al estrés de los disparos Eso es lo que me causa mucha curiosidad A mí, ¿no, muchachos? Y yo siempre les he dicho El tema de que en España Se hacen llamar guerrilleros Pues aquí nosotros, guerrilleros Pues son realmente los bandidos, ¿no? Los malos del paseo A nuestros comandos no les decimos guerrilleros O sea, es algo curioso el nombre Que el título que se dan allá Y lo entiendo porque Uno de los primeros ejércitos Que utilizó la guerra de guerrillas Fue el español Entonces sé que por eso es que se hacen llamar guerrilleros En las fuerzas especiales, ¿no? Que se escuche bien tu voz Que retumbe las montañas Que en grande está el corazón Bueno, señores Un video cortico Hoy les digo Un video bastante bonito Donde vemos cada una Las fases de entrenamiento Del curso de fuerzas especiales español Lógicamente falta mucho más material Y es entendible Porque este tipo de cursos Deben ser un poco más Reservados, ¿no? Donde El acceso a toda la información O a todo lo que se vive en el curso Pues no es tan fácil de obtener Que si debe ser un curso fuerte Debe ser bestial, muchachos Ahí no están diciendo que solo el 50% De los que se presentan al curso Lo pueden superar Y es entendible Porque la fatiga El estrés Y la mente A veces juegan en contra de uno mismo, ¿no? Gracias por la recomendación, señores Ya saben Si son nuevos en el canal Suscríbanse Compartan el video Dejen el like Y nos estamos viendo Yendo a un próximo comando Chao Yendo a un próximo comando